este es fue y será el último paradero conocido del señor Facu de lentes si este es su dormitorio esta es la prueba su laptop y su sábana manchada de semen esta es la última campera que usó lo que se cree es que con un experimento científico de meter la por el cable usb de la computadora maligna él fue introducido dentro de la misma en un universo virtual en el que se estén fiestando con siete lesbianas porno todo el tiempo todo el tiempo siempre las mismas es un vídeo que se repite una y otra vez él quedó atrapado en un vídeo porno lo vamos a descubrir en el próximo capítulo no no hay próximo capítulo será esta noche en el programa de crecer de mente a las 22 30 horas por ahí más o menos cuando termine el alemán algo por el estilo les habla el cresta de mente desde la guarida de mente en las afueras de missouri illinois